y llegando desde el Interinato ha hecho un gran trabajo con el equipo del Guadalajara aunque acaba de perder su partido contra los Tigres pero sin duda alguna es un técnico muy capaz y es el padrino de Punto Final saludamos con mucho gusto a Ricardo Cadeno Ricardo, bienvenido a Punto Final, gracias por apadrinarnos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo para todos es un placer encontrarme con personalidades como las que tienen en el programa y es un gusto siempre participar con todos ustedes, gracias por invitarme Mucho americanista el día de hoy, mi querido Ricardo ¿Cómo llega anímicamente el Guadalajara al Clásico del próximo sábado? Bueno, Guadalajara viene últimamente consiguiendo un repunte importante dentro de la liga podemos decir que si dividimos el accionar del equipo en cuestión de resultados porque en funcionamiento me quedo con lo que ha realizado mi equipo durante todo este torneo y obviamente cuando encontramos la efectividad, la contundencia empezamos a sumar puntos importantes que nos permitían o triunfos importantes que nos permitían pelear por estar en una mejor zona puedo decirte que llegamos bien, que llegamos muy bien para este compromiso tuvimos un accidente el martes contra Tigres pero creo que mi equipo está listo, está completo empezamos a recuperar jugadores importantes que se van sumando a la plantilla y hoy puedo decirte que nos encontramos en un gran nivel también en la parte futbolística No Ricardo, te mando un fuerte abrazo, Beto Valdés tienes toda la razón, tu equipo cuando menos una semana más estará como séptimo tiene 22 unidades, el más cercano hacia abajo tiene 18 preocupado porque eres más grande que yo y me veo más fregado yo, te ves muy chamaco Ricardo, dos preguntas rápidas la primera, tú jugaste en Chivas, tú sabes lo que es enfrentar a la América ¿Cómo se prepara un clásico? Esa sería la primera pregunta y la segunda, con tu lectura, que me gusta mucho cómo ves el fútbol me gustaría que le explicaras a la gente fortalezas y debilidades de América Bien, primero que nada, bueno, no sé, se me hace que yo soy más grande que tú Claro que sí Mucho, ¿verdad? No, no, no No, 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 ¿cómo preparar un partido? Yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros quienes vivimos este tipo de compromisos está Ruso, está Ceci, que seguramente es una semana diferente, es una semana especial y lo vives desde casa, lo vives desde que te levantas, desde que te vas a dormir los pensamientos que metes a tu cabeza, es algo especial, es algo único y te preparas desde cuidar todos los detalles, aspectos importantes que tienes que atender para evitar, obviamente, que ocurran cosas que no quieres que pasen en un clásico Entonces, lo demás, los ingredientes, pues lo dice solo, es un clásico nacional motivación está de sobra y yo pienso que de los dos lados se vive algo mucho, muy parecido, ¿no? Si lo vemos desde la cuestión de rivalidad, podemos decir que sí Sí, son los dos equipos que tienen esa gran, gran rivalidad histórica de muchos años y por supuesto que tanto ellos como nosotros buscamos que sea una noche especial ¿Qué buscamos o qué pretendemos? Yo creo que hoy en día los dos que tenga, tener una, una gran participación, un gran juego que tengamos la posibilidad de ofrecer un gran espectáculo y por supuesto, los dos queremos ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!